En las redes sociales, ¿qué piensa de los trolls en estas últimas horas? Que son muy daninos, que no se dan cuenta los daninos que son hoy hablado con Guado a la tarde, que habíamos detectado que los trolls estaban impulsando en muchos lugares del interior del país, también en Buenos Aires, a una rebelión fiscal de no pagar los impuestos. Son realmente... Bueno, algún periodista también lo sugirió, desde la irresponsabilidad de un medio. Realmente son muy dañinos, son muy dañinos. Es una práctica que llegó a las redes argentinas con la gestión anterior, y hay sectores políticos que siguen usando esas lógicas que son absolutamente perniciosas, absolutamente dañinas. Yo espero que esos dejen de hacerlo, porque inquietan a la gente con falsas noticias, con barbaridades, barrabasadas que se dicen, que dejen de inducir a la gente al error y que entiendan que estamos en un momento de mucha sinceridad, en un momento muy crítico, como para que se sigan moviendo de ese modo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!